¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace un par de semanas, bueno, lancé el episodio especial, el episodio 500 de Urban Rivals o de Let's Play Urban Rivals por lo cual, bueno, les doy muchas gracias a todos los que comentaron, me felicitaron y por supuesto, se apuntaron para este sorteo, hay 4 cartas, 4 buenas, buenísimas cartas el día de hoy que vamos a repartir entre 4, 4, bueno, no solo suscriptores sino 4 comentadores si es que les puedo llamar así, y bueno, sigue lo que te digas, y bueno, aquí vamos a hacerlo ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, quienes hayan visto otros de mis sorteos, bueno, se darán cuenta aquí tengo la lista, hoy fui flojo y lo único que voy a hacer, o lo único que hice fue poner todos los comentarios aquí solo voy a tomar en cuenta el nombre, por supuesto, el nombre de YouTube las personas que hayan comentado, no voy a tomar en cuenta el sorteo o ese tipo de comentarios en los que dan mi cuenta, es de Urban Rivals, es tal no, voy a tomar el nombre de YouTube, que es a quienes les voy a mandar un mensaje privado por YouTube, así que estén al pendiente, vayan a su bandeja de entrada bueno, para que por ahí, por ese medio, me pasen el... bueno, su cuenta de Urban Rivals y demás y se los pueda mandar por venta privada estas cuatro cartas, que voy a repartir, son Rolf, Lingxia, Wardom y Hefty Hefty, por nuestro buen amigo que voy a poner aquí no sé, se me olvidan los nombres se me olvidan los nombres de las personas, por supuesto sobre todo con nombres raros como este, que estará justo aquí él nos regala Hefty y lo vamos a rifar también el día de hoy son cuatro cartas Rolf, una excelente, excelente carta Geist Lingxia, también una excelente carta si bien ya no es muy jugable una de las candidatas, precisamente por esa razón para volverse Collector y finalmente Wardom Wardom, que no puede faltar en ningún deck Elo o Type 2 Geist y finalmente Hefty Hefty, que por ser Uppers no me gusta lo siento May, pero Uppers, Uppers yo no los conozco pero es una excelente carta, eso sí no lo voy a negar en fin, y es el orden Rolf, Lingxia, Wardom y Hefty los cuatro primeros de la lista serán quienes ganen estas cuatro cartas así que vamos a randomizar ¿listos? ahí va tan 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 y tenemos en primer lugar a Reijos Dark que se gana a Rolf Anonymous Esteban que se gana a Lingxia oh, el señor Gominola se gana a Wardom sí, el señor Gominola que también tiene su canal de YouTube ni modo, te tocó vamos a ver Reijos Dark que se lleva a Rolf Anonymous Esteban se llama Lingxia se lleva a Lingxia el señor Gominola se lleva a Wardom y Ligeria Ligeria se lleva a Hefty Ligeria no es quien me regaló a Hefty no lo sé me suena el nombre Ligeria permítame un momento así es bueno ya revisé mi bandeja de entrada y en efecto Ligeria fue quien me regaló a Hefty así que te llevas a Hefty de regreso no lo quiero no, no te creas en fin Reijos Dark quedamos en que se va a llevar a Rolf muchas felicidades Anonymous Esteban te llevas a Lingxia felicidades también si hace Collector me la regresas no señor Gominola muchas muchas felicidades amigazo señor Gominola se lleva a Wardom muchísimas felicidades y bueno Ligeria que me dio a Hefty me lo brinco y Colombianito 2225 se lleva a Hefty pero esto no se queda así Ligeria como me caes muy bien y para darte las gracias de haberme regalado a Hefty bueno te vas a llevar otra carta una carta que no decido cuál es de momento pero bueno te aseguro que será es más te vas a llevar la carta que tú quieras te voy a mandar un mensaje probado por YouTube y me mandas qué carta quieres con valor de vamos a darle 5000 cleans por qué no así que bueno una vez más Reillos Dark se lleva a Rolf Anonymous Esteban Link Shia señor Gominola a Wardom Ligeria una carta especial y Colombianito 2225 se lleva a Hefty muchas felicidades de momento no les voy a repartir códigos Alopass perdonen que no vaya a repartir Alopass en esta ocasión bueno esto es porque no sé no estoy seguro si los códigos Alopass son generales para todos los países a lo mejor mis códigos Alopass solo me sirven aquí en México no voy a arriesgar a darles un código Alopass que no funcione en la próxima semana las próximas semanas probaré probaré suerte por ahí les mandaré algún código Alopass alguien de confianza para que me diga si funciona o no funciona pero en fin eso ha sido todo por la parte del sorteo son los 5 ganadores de del especial 500 que bueno comentaron en este bueno en este video si no lo han visto no me sorprendería pero en fin bueno algunos se molestarán porque bueno aquí está un comentario en el que me dice dos nombres de Urban y de Fantasy bueno no lo hice de esta forma porque pudiste haber comentado en varios pudiste haber hecho varios comentarios bueno me interesa nada más el nombre de YouTube uno por persona así que bueno este esto ha sido todo por la parte del sorteo nos vemos ahora así en el gameplay de Urban Rivals y como ya les dije en próximas semanas estaré sorteando códigos alopas una vez que arregle eso de barreras internacionales alopas y demás no sé en fin nos vemos en Urban Rivals felicidades Reyes Dark Rolf Anonymous Esteban Link Shias Yone Combinola Wardom Laiguerri una carta de 5.000 y Colombianito 2225 se lleva a Hefty una vez más felicidades a los 5 ganadores del sorteo especial por los clientes suscriptores que da la casualidad que es el sorteo especial de fin de año jajaja dos piedras con un tiro de un ave en fin el día de hoy para cerrar este año vamos a jugar en Survivor Extended utilizando un deck especial bueno es el último prácticamente el último video el último let's play Urban Rivals del año y el que veremos dentro de algún tiempo ¿por qué? bueno porque entrando el año hay varios cambios tengo que ocuparme de muchas cosas horarios diferentes entre que voy a salir de viaje y demás no sé cuando volveré a subir videos no solo de Urban Rivals sino en general de Devining Wise y demás supongo que en lo que resta del año subiré un par sin embargo bueno serán escasos iniciando enero pero en fin ese es el deck que vamos a utilizar el día de hoy un Biclan Extended Freaks Geist quienes sigan mis videos o quienes hayan seguido mis videos durante este año bueno recordarán que fue en este año que completé la colección fue en este año o en el anterior no sé pero completé la colección Geist es decir tengo a todas las Geist y bueno eso incluye al que siempre les presumo mi buen amigo Sigmund Collector ¿qué hay del lado Freaks? el lado Freaks bueno estos dos son mis clanes favoritos de todos los tiempos Geist y Freaks y el lado Freaks también en este año me di a la tarea de completarlo aún no lo termino por supuesto me faltan un par de cartas nada más como cuatro bueno entre las que se cuentan Bogdan no tengo a Bogdan cuatro estrellas en la habilidad tampoco tengo Splat a Collector ni Akendram Akendram y Bogdan son las únicas dos cartas normales que me hacen falta Collector bueno faltan las dos Collector no las tres Collector cuyos nombres no recuerdo General Collector o como se llame Splat a Collector y el otro y el otro así que bueno el próximo año trataré de conseguir especialmente Splat a Collector pero bueno el día de hoy vamos a jugar con este Big Clan un deck un tanto no diré débil porque es bastante fuerte sin embargo no creo ganar con él muchas partidas falta falta rebalancearlo y demás Big Clan Freaks Geist se bueno viene mejor en elo en type 1 al menos pero bueno vamos a darle para cerrar el año con broche de oro y voy a jugar con dos de los clanes que más me agradan que más estoy acostumbrado a utilizar y en general que que me gustan vamos a abrir con Cassandra o Cassandra tal vez no vamos a jugar con Cassandra así ya sé que le he hecho con Fixit demasiadas ok no le he hecho ninguna lo cual está perfecto ya que le bajo 7 de daños Cassandra también tiene 7 de daños o Cassandra mejor dicho y claro que lo puede vencer pero lo voy a reducir daños vamos a utilizar a Cassandra con 2 y bueno para no sé asustarlo tal vez que voy full o hacerlo pensar que voy bluff nada más para reducir y él me eche no sé a Boden Powder o Boden Power cartas como Vibazooka o Vermin bueno se las van a ver un poco difícil contra muy buen amigo Rolf especialmente Vermin a quien dejo en 5 ahí va Vibazooka con sus 8 daños ok lo he hecho todo lo he hecho full y ahora me da pase libre para aniquilarlo con Rolf Rolf que bueno en este año en los últimos par de meses fue desbaneado de Elo y bueno por supuesto Rolf una de las cartas que repartí el día de hoy en el sorteo ni me pregunten que se lo llevó no me acuerdo de los nombres pero Rolf una excelente carta que me llevó prácticamente de la mano en torneos diarios cuando empecé Urban bueno sacaba Rolf en esos torneos antes de obtener guardo por supuesto y la verdad que es una carta a la cual le tengo mucho aprecio y por supuesto mucho respeto lo máximo que se puede tener respeto a una carta que no existe en la vida real pero me ayudó me ayudó bastante y por supuesto me ayudó a ganar torneos diarios o no a ganarlos nunca he ganado ningún torneo pero me ayudó a llegar al tercer lugar al menos y bueno con buenas posiciones en torneos logré llegar a conseguir a el sigmo un colector así que Rolf me quito el sombrero que no tengo ante ti que no existe Sacrom es mi turno y Rhyne no tiene a quien reducir así que vamos a ir a Rolf mejor dicho a Drajira con 4 porque bueno ese reductor y modificador de ataque con Hugo molesta un poco a Rolf reductor de poder es lo que me refiero cuando digo que Rolf es bueno que lo hayan sacado del baneo elo que lo permitan porque bueno en general se enfrentó a Drajira en general Rolf es buena carta pero en comparación a otras de otros clanes Mantis por ejemplo Mokra y demás bueno se queda un poco corto digo una 7-6 menos podemos mínimo 4 hay cientos de cartas como ella así que bueno ahí está eso nada más de 5 estrellas he visto cartas de 4 estrellas más poderosas que Rolf Spike por ejemplo pero en fin siempre no sé por qué a los reductores o los anuladores de habilidad como Roots o Geist los ven demasiado poderosos o no anulan la habilidad entonces vamos a darles cartas con Handicap vamos a ver 7-6-5 5 por un montón 1000 Chiar Meca Colos 7-9-10-11-13 21 voy a echarlo con 3 perfecto bueno no está mal supuse que o iba a echarle full o iba a echarle nada bueno yo gasté piz en el primero usualmente y en type 2 Sin un nivel 30 Es lo que hacen Hefty, aquí está la Cuarta carta que repartí El día de hoy, quinta, mejor dicho Gracias a la Gary, o como se llame Por regalármela Para repartirla entre Mis suscriptores, no sabes Cuanto te lo agradezco Y bueno, te llevas a cambio Otra carta de tu elección, la que quieras pídemela Que no sea muy cara 5000 clients máximo Y, por fin Nos toca a nosotros, y vamos a abrir con Baldovino Y Baldovino vas a abrir con Con dos Con dos nada más, porque Creo que va Va a tratar de tener a Baldovino Tengo a Xendra Y a Cassandra No puedo hacerle dos Hit KO Él ya va en los últimos Parecen en el escalón 5 De Survivor Tiene 9 pills 15 de vida Así que bueno, ahí está eso Maurice Reduce daños Tal vez me eche a Maurice Para tratar de detener a Baldovino Y bueno, si pierde Me reduce Tres daños Creo que va a echar a Maurice Aunque no creo que quiera arriesgarla Quiero que Creo que Va a echar a Uranus Sin No, Eva Morpho Tal vez para detenerlo Con muchas Ahora bien ¿Quién me va a echar? No me puede hacer Ahora One Hit KO Tiene que echar a Hefty Fury Y no creo que lo haga Se va a recuperar un pill En cada turno Lo cual es Preocupante A ver a Hefty Vamos a echar a Xendra 6, 7, 8 Vamos a echarlo Así Porque creo que Hefty Va al menos con una No, va sin nada Así que Ahora me la rifo 7 Vamos a ver El siguiente se va a recuperar Uno Serán 7 por 7 45 Ponle 5 por 7 35 más 10 45 Necesito todas Para ganarle A Maurice Así que Bueno Vamos a hacer esto A menos que Me eche un Maurice Fury Que no creo Porque en ese caso Rolf Entra Fury Y le gano Probablemente Si me echa Uranus Y la deja pasar La habré ganado Con Rolf Si es que mis cálculos No están incorrectos Por ahí en mi episodio El primer episodio De One Rivals Multipliqué horriblemente mal El famoso 6 por 2 es 60 Había Uranus Y la dejó Y la dejó pasar Con la esperanza De que yo Gastara al menos Un pil Pero bueno Estamos en igualdad De pil Él tiene 5 7 por 5 7 por 5 Y 7 por 7 49 Creo que le gano Creo Si es que mis Mis cuentas No son Demencialmente Erróneas Como me suele pasar Pero en fin Si gano Bueno Habremos tenido ya 3 3 victorias Esta tarde ¿Qué más les puedo decir? Bueno Que fue un gusto Pasar con ustedes Este año La verdad Fue un año De locura Subí Sobre todo En la segunda mitad Del 2013 De este año Que está por terminar Me dediqué a subir Videos A diestra Y siniestra Es decir Uno diario Dos diarios Mínimo Unos 4 por semana Lo cual Bueno Y les do Muchas Muchísimas gracias A todos ustedes Por haber visto Mis videos En este 2013 Llegué a los 500 suscriptores El año pasado Llegué a 200 Bueno El siguiente año Subí 300 más Lo cual Bueno Me da Mucho gusto Y ahí va Rolf Perfecto Que más Que más Bueno Estoy empezando Nuevas series Con juegos Un poco más Generales The Binding of Isaac Spelunky Que también tengo Tiempo sin subir Contagion Y demás Que bueno Que también les gusten Pero por supuesto Urban Rivals Y Fantasy Rivals Siempre serán Primordiales A excepción De New Bloods Que a veces Se me pasan Pero en fin Y Por cierto Este viernes Hay New Bloods De Urban Rivals No sé Si pueda subir Video En estas fiestas Y sobre todo Este viernes Tengo un par De compromisos Así que no sé Que pueda pasar Muchos reductores Valdomino con 2 Espero Espero poder subir Este viernes Algún video De De Urban El New Blood De Urban Si no Bueno Lo siento mucho Pero en fin Un Tutti Frutti Snake Pit SH Mexicano No tiene habilidades Bueno Tiene Reductor Contra Valdomino En este turno Pero en el siguiente No tiene absolutamente nada Cartas como Ella Va Zornado Ok Le doy 2 daños Y le quito 2 pills Lo cual está Bastante bien Sobre todo porque Ahora Megacoloss Tiene Un posible KO El cual No voy a utilizar Voy a utilizar A Draheera Vamos a que me eche a ella Si me eche a ella Entonces Megacoloss va con todos En este turno Dependiendo a quien me eche Si me eche a Daddy Jones Voy a echar a Xendra Sin más ni más Sí Y Que probablemente Me eche a Espiagi Si me echa a ella Ya perdió Si me eche a Espiagi Le voy a echar a Draheera Porque quiero que gaste Al menos Un pill En el siguiente turno Yo voy a echar a Xendra Para reducir daños Ella va a perder Por supuesto Pero bien Eso será Dependiendo de lo que haga A continuación Snake Pit Y bueno Me despido de ustedes Dándoles Las gracias Por este increíble año Conocí a Conocí a un montón de gente Interesante Tuve buenas partidas Malas partidas Ok Ahí va a Xendra Va a entrar a Xendra Y bueno En general Que les puedo decir Muchas gracias Por acompañarme En este año De Let's Plays Y demás Esperen El próximo año Ya se los comenté Menos videos Pero No No voy a No voy a retirar Ni nada Por el estilo Ha sido una experiencia Muy muy buena Muy muy positiva En mi trabajo Estoy Estoy concentrado En otras cosas Tengo algunas presiones No hay nada como Llegar a casa Y olvidarse de todo Y decir Que video voy a subir ahora Quiero jugar The Binding of Isaac Quiero jugar Urban Rivals Quiero jugar Fantasy Rivals Y quiero compartirlo Con Con la mayor cantidad De gente que pueda Esta pasión Que son los videojuegos Para mi Y bueno En fin Todos los buenos amigos Que he hecho El señor Gominola Que por supuesto Se ganó Se ganó Esa carta Vaya suerte Que por cierto Me debe ser Algunas frozen Espero que me las regreses Pronto No te preocupes No hay presiones Pero En fin Incluso Puedes hacer Un Un sorteo Con esas cartas No es necesario Que me las regreses Pero Sortealas O algo No se May Vélez Nuestra buena amiga May Vélez Que espero que se anime Pronto a subir Videos Está subiendo Intros Y demás No es tan mal Pero me gustaría Que subiera Videos Por fin ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno 00 tags Girl ¿Cómo se llame? La Gary Que me rodea las cartas Son muy malos Para los nombres Así que a menos Que me lo repitan 20 mil veces No me los voy a aprender En fin El tan odiado Uppers May May Vélez Que utiliza Uppers Detesto Los supers Pero En fin Vamos a abrir Con Herpeto Vamos a hacer algo Que nunca hago Y es abrir Con muchas Voy a perder Estoy seguro Que voy a perder Ya que tiene A Herman Tiene Jackie Collector Y tiene a Nelly Me puede hacer KO Metiendo a Herman Y cualquiera De estas dos Y por supuesto Tiene al Gramst Ya va a Jackie Que va a aniquilar A Herpeto Pero en fin A quien mas A quien mas Bueno a todos En general A todos Los que me siguieron Este año Espero que El proximo año Seamos mil Mil Suscriptores Que bueno No lo veo Tanto como Suscriptores Mios Mas bien Los veo Como amigos De todos Si se suscriben A mi canal Estaran Formando parte De una comunidad Buena No he tenido Problemas Con ninguno De ustedes Gramst 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 Te detesto Gramst Casandra Entras con dos Eh Para mente Vaya Fury No No fue Fury Pero fue con un peel Me alegro de haberle metido Algunos Sin embargo Me reduce Una cantidad Intangible Si se me permite El mal uso De ese término Una cantidad Inmensa Y Menos cinco Mínimo uno A quien se le ocurrió Esa carta Pero en fin Ya perdí Y les digo Por qué perdí Bueno porque Dragira Tiene nada más Seis de poder Y no Anula Nada Así que Herman Le va a hacer Añicos A Dragira Entras con todas Ya para Terminar Este Este combate ¿Qué más hay que decir? Bueno Que nos vemos En próximas ediciones De Let's Play Urban Rivals Fantasy Rivals Y demás Estoy Estoy en Entre la espada Y la pared Ahorita en tiempos Tengo Que hacer Muchas cosas El New Blood De este viernes Está en peligro Si es que hay New Blood A lo mejor Los del staff Se toman vacaciones Y no No sacan ninguna carta Ese día Ya veremos Qué pasa En fin Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Este rápido Let's Play Urban Rivals El último del año Nos vemos El próximo año ¿Qué más hay que decir? Bueno Felicidades a todos Felices fiestas Quienes no celebran La Navidad Y no les gusta La Navidad Bien por ustedes No hay que celebrar nada Pero de todas formas Que se la pasen Muy muy bien En compañía De su familia De sus amigos De Quien puedan Tomen No tomen mucho Quiero verlos El próximo año Sanos y salvos Porque bueno Si todos mis suscriptores Se ponen ebrios Y no regresan Para enero Bueno voy a perder 500 suscriptores Que me costó Bastante Obtenerlos O más que obtenerlos Hacerlos que Que me acompañen En fin ¿Qué más hay que decir? Más anuncios Bueno El próximo año Trataré La meta es Tratar de conseguir Todas las Freaks Y empezar a coleccionar Un nuevo clan Huracán Las tengo todas De momento Las que han salido Les muestro mi colección Les muestro mi colección Para bueno Algunos de ustedes Me han dicho ¿Cuántas cartas tienes? ¿Tienes todas? ¿Por qué tienes tantas cartas? Bueno Tengo ya Unos tres años Jugando Urban Rivals Así que Bueno Se acumulan cartas Poco a poco All Stars Un clan Que no colecciono Para nada Me van llegando cartas En los packs Y demás Aquí tengo a Sigmund Sin evolucionar No es un clan Que colecciono Ni colecciono El próximo año Bangers También tengo Las que me han salido En los packs Y demás Pero tampoco las colecciono Berserk Mismo caso Me han salido En los packs Me salen repetidas No las vendo Algunas sí Algunas no Fangpick Clan No tengo ninguna Fangpick Clan Freaks Las tengo casi todas Frozen Las tengo todas Las que han salido Hasta el momento Es un poco más fácil Coleccionar clanes nuevos Geist Las tengo todas Precious Geist Huracán Las tengo todas Me parece A menos que la última Huracán Que he salido Se me haya Perdido Pero en fin Jungo Tampoco lo selecciono Junks Menos La Junta Tampoco Aunque es un clan Que me gusta Nada más tengo Cartas buenas Cartas de mi deck La Junta No las voy a coleccionar Todos Sino las que Me interesa Jugar Líderes Por supuesto Los tengo todos Montana También tengo solamente Las cartas Que juego Con Montana Y de ahí En fuera ninguna Nightmare Nightmare Sería bueno coleccionar Nightmare Es un clan Que me gusta Bastante Tengo Decks Deck Type 2 No Type 1 Decidí Que no me iba a ir Por Type 1 Nightmare Sino Type 2 Pero bueno No está nada mal Pirañas También tengo mi deck Type 2 Con cartas buenas Como Lisbeth Y Selma Y demás Pussycats También tengo mi deck Type 2 No sé Se me hace un poco Más fácil Coleccionar Type 2 Que Type 1 No me pregunten Por qué Rescue Type 1 No tengo muchas Sin embargo Voy a empezar A coleccionar Las Rescue Roots Bien amigo No tengo Casi ninguna Y no quiero Coleccionar Roots Sacrame Igual Es el clan Que tengo Menos cartas Sentinel También la colecciono Tengo Bastantes Sentinel Skills No muchas Tampoco lo utilizo Tanto Uluguatu Menos Uppers No No voy a jugar Con Uppers Jamás Y finalmente Vortex Que también es un clan Que me gusta bastante Tengo mi deck Type 1 Así que bueno Ayúdenme Ayúdenme a decidir Que clan Quieren que coleccione El próximo El próximo año Yo voy a Probablemente Terminar Freaks Que también faltan Seguir coleccionando Las Frozen Y Huracán Que salgan Poco a poco Y probablemente Me vaya por Si no Nightmare Me vaya por Rescue Me gustaría coleccionar Las Rescue O las Vortex En fin Este fue Sumerous Arboleth Nos vemos El próximo año No se desesperen Pronto Sacaré El nuevo Soundtrack Soundtrack De Urban Rivals De los Frozen Bueno Para aprovechar Que estamos En tiempos navideños Vendrá el Soundtrack Frozen Ya está casi terminado Saldrá mañana O pasado mañana En fin Fue un gusto Pasar con ustedes Este año Nos vemos Para la próxima Sigan jugando Urban y Fantasy Rivals Y nos vemos En el siguiente Episodio De Let's Play No se preocupen Tal vez en esta semana Saco alguno De Spelunky O The Binding O Bicycle O algo así Y En fin Nos vemos Adiós Y Felices Fiestas A todos